Ah, ¿quieres agua? Yo siempre intento estar hidratado antes de cada misión. Solo hay una cosa que podría calmar mi sed en este momento. Venganza. ¡Abrido! Los personajes me duermen. Si fuera tú, cortaría una gran parte de la película. Ah, simplificaría varias cosas. Oye, ¿ves? Por eso debería ser parte de la película. Juntos podríamos dar ideas para mejorarla. Nom no da ideas. Él dice que quiere y obtiene lo que quiere. ¿Quién es un buen chico? Ay, muy bien. Acabemos con esto ya. Ajá. La guarida secreta del Dr. Destructo. Genial. ¿Cómo llegaremos al ascensor sin ser detectados por el ejército de Destructo? ¿Quién dijo algo de ascensores, campeón? ¡Velocidad, Pando! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Qué bueno que traje mi gancho de agarre! Cuatro horas después. ¡Ay, llegué! ¿Me ayudas? Pues qué más me queda. Gracias. Estaba pensando, cuando sepamos dónde tiene su supercomputadora, será bueno descargarle un virus. Súper, ¿no? No tan súper como... ¡Mis puños! ¡Es una idea terrible! ¡La mía es mucho mejor! ¡Nada es mejor que mis puños! Por fin llegaron. Dr. Destructo los recibe a su perdición. Pietaje no he encontrado. ¿Más de mis lindos productos? ¡Ay, no puedo creerlo! ¡No me sorprendente! ¡No sé! Es mi creación más grande. Lo es, señor. ¿Por qué sigues ahí parado? ¡Ve a traerme un techa y late ahora! ¡Como sea, pardo! ¡Ay, cómo puedo decirlo sin herir tus sentimientos! Tu película es mala. Es en verdad una basura. Además, ¿en qué parte encajo yo en esa película? ¡Ya casi la grabaste toda! Ah, ya casi al final, supongo. Solo no la he escrito. Lo siento, pardo, pero tendré que rechazar tu oferta. Si me disculpas, tengo un negocio multimillonario que dirigir. Ah, está bien, Nom Nom. Gracias por tu tiempo. ¿Crobar Jones? ¿Quién en el mundo vería? ¡Cúmprame! ¡Sácame! ¿Qué? ¿Pero qué? ¡No, no, no! ¿Papas saludables? ¿Y esto qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! ¡Nam Nom! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya voy, Nam Nam! ¡Pardo asalto, sálvame! ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¡No, no! Interruptor de energía eléctrica. ¿Será? ¡Soy libre! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¿Qué? ¡Bueno! ¡Oh, mamá!